Humanos infelices, este video va a ser como los videos de los otros youtubers de que ÚLTIMO MOMENTO, NO SE MUEVAN, ESTO ACABA DE PASAR, SI RESPIRAN SE VA, ASÍ COMO EL VENADITO, NO SE MUEVAN Ah, pues en este video intentaré hacer eso si vieron el titulo, de último momento Y dejen su like y ya, pinche youtuber de hasta la arriba Pero no, pero ya, fuera de broma, de último momento, este, humanos infelices, esto si es de último momento Yo sigo en Twitter a la embajada rusa en México Y hace unos 6 minutitos, la embajada rusa en su cuenta de Twitter, la embajada rusa en México, puso esto Ahora, no sé si los de embajada en Rusia piensan que los mexicanos, pues podemos leer el ruso ¿Qué pedo? Obviamente Twitter nos da la herramienta del traductor Este, porque si lo necesitamos Si lo necesitamos Le damos traducir para ver que nos intentaron decir los rusos Y dice Mexicano, el poder puede usar hasta 24 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus Que, 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 ruso Producción A ver, a ver, a ver Es que ese idioma está bien canijo Ustedes saben que los rusos hablan como si hubiera una pelea en su garganta Así de Y luego viene este, su, su, su lengua Creo que, tengo entendido que no es lengua, lengua romance Por lo tanto, no es sensual como el español Eh, ustedes saben que, pues, las lenguas romance son sensuales Los rusos, creo que no, compa Porque hablan y, a ver, no sabes si te estás diciendo te quiero O te está gerando O sea, está bien curioso con los rusos El punto es este Mexicano, el poder usar 24 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus Vacuna rusa A ver, hay que darle click A la, en ruso Más pinche ruso Así no se puede, maldita sea Afortunadamente, humanos infelices Aquí me da la, hasta publicidad rusa, miren Las rusas también tienen problemas de, de longitas Ahí se pueden ver Pero bueno, aquí dice, este, que puedo traducir la página Adiós, gracias, porque no sé qué coño Qué chingado está pasando aquí, a ver, bloquear tú, chinga tu madre A ver, tú también te bloqueo, así A ver Traducir página al español, obviamente Pues si no, aquí no somos rusos México dijo que podría usar hasta 24 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Ah, maldita sea Anteriormente, el viceministro de salud del país, Hugo López-Gatell Visitó Argentina, donde sostuvo reuniones, incluso con representantes de la parte rusa Me imagino que es un medio ruso Esta página que se llama TACC El punto es ese A ver Las autoridades mexicanas pueden usar hasta 24 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus Spunik-B O cinco, no sé cuál es De fabricación rusa Así lo afirmó este lunes en rueda de prensa El ok, hemos llegado Básicamente, humanos infelices Este tweet de los rusos De la embajada rusa en México Pues nos confirma que sí El Cottonhead ya hizo palabras Ya hizo reuniones Para comprar 24 millones De dosis de la vacuna Spunik Ahora Eso no le gusta a los gringos, compa Pero a quién le importa Tenemos un Cottonhead que es más soberano que nada Eso está muy bueno Me gusta esto Que el gobierno mexicano haga cosas Este, sin pedirle opinión y permiso a los gringos Les salgaron la vida a Evo Morales Invitan a Julián Assange Ahora Julián Assange Porque es mexicano Este, eso me gusta Eso me gusta Que México Tenemos el poder Las bolas que tiene Este, y aquí los rusos Pues ya están presumiendo Y esperar unas cuantas horas Porque esto ya sabía desde hace como tres días Pero ya como que lo confirmaron Sí Según eso Es posible que nos manden 24 millones de vacunas Pero no nos dice aquí si No nos dice si ya está confirmado Si ya las compraron Cuánta van a costar Pues no Dice aquí Las vacunaciones del personal médico Contra bla 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 Ajá 15 millones Simón Ajá Aquí dice Que podríamos usar hasta 24 millones de dosis De esta vacuna Para 12 millones de personas Ah, es verdad Es que algunas personas La vacuna va doble, ¿verdad? Chingado Pero eso es bueno Hice aquí un desmadre Al tratar de traducir Pero a grandes rasgos, compas Como los otros youtubers De último momento De último minuto Dale click a este video Míralo Este, antes de que lo quiten Pero sí, compas Quería avisarles esto También de paso Avisarles que una vacuna china Según eso Ahora también hay que ver la fuente Unos brasileños Dicen que la vacuna china apesta Que nada más tiene 50% de efectividad Una vacuna china No va ¿Sabe cómo chingado se llama? Este Pero digo ¿Eso quién lo dice? Los brasileños Y todos sabemos Que los brasileños ahorita Le tienen el culo vendido A los gringos Este, a lo mejor lo dicen Para chingar la vacuna china Este, pero a ver Que la OMS nos diga Que la OMS nos diga Que tanta efectividad Tiene la vacuna china Porque los brasileños Amantes del trasero gringo Dicen que apesta Pero ustedes saben Que los gringos Le tienen a la china Y Brasil Y Brasil yo creo Lo está usando Pero bueno Así está la cosa Humanos infelices ¿Cómo ven? ¿Cómo ven mi exclusiva De último momento De la embajada rusa? Humanos infelices Antes de ir No hay que revisar Twitter Este Aún siguen Los trending topics Estos que hacen Los bots Hoy sí trabajaron Hoy sí trabajaron Suspendan Obrador Este Miren Humanos infelices Ya les he dicho esto Miles de veces Nosotros podemos quitar Los trending topics Pendejos Que hace la derecha Que hacen los bots De derecha Ni siquiera son bots Puro pinche morro Pendejo Que Sabe que si le tira AMLO en el internet Va a tener respuesta Por lo tanto Alguien lo va a notar En la vida Mucha gente así es Atención con eso Le tiran a AMLO En redes Porque saben Que alguien le va a contestar Son solitarios Cabro Mejor hay que ignorarlos Por eso les digo Compas Que miren En lugar de darle click A estos trending topics Pendejos Miren Háganle click aquí En estas bolitas Y dice La tendencia es perjudicial O genera spam Es una pendejada Este Hay que ponerle Que es spam Vámonos Suspendan a Obrador El trending topic Que hace la derecha A los que robaron a México Es justo hacer esto Miren Click Esta tendencia es perjudicial Vámonos Así de sencillo Compas Este Fuera Lorenzo de Córdoba Esa si me gusta Esa si la dejo Este Ine corrupto Esa si me gusta Esa si me dejo Esa si la dejo Humanos infelices Que quiero Demostrarles con esto Ah cabrón Volvieron a salir Acaba Volvieron a salir Las eliminé Volvieron a salir A ver otra vez Las elimino A ver Ah tenías perjudicial Ah no Perdón Me equivoqué Me volvieron a salir La misma Bueno Twitter es un desmadre Fíjense Quieres Quieres eliminar Lo que no te gusta Y ellos aferraros A ponértelo Híjose Todo a su Bueno Humanos infelices Así está la cosa Dejen su like Este Viene la vacuna Rusa Puta Está lloviendo Vacunas El Cottonhead Justamente hoy en la mañanera Explicó Cómo Cómo tuvo el dinero Para comprar las vacunas Y él dijo Y el Cottonhead dijo Pues cobrándole los impuestos A los machuchones Que no pagaban impuestos Con eso se ha pagado La vacuna Imagínense Todas las cosas Que se pudieron haber hecho Si estos perros empresarios Pagan sus impuestos Desde siempre Imagínense lo que hubiera Ahora si México Suiza cabrón México Con tercer piso cabrón México El único país en el mundo Que tiene tercer piso Así Si los pinches empresarios Pagan sus impuestos Pero bueno Humanos infelices Así está la cosa Están un poquito más informados De último momento Dejen su like Suscríbanse Yo fui Macla Cash Comparé este video Tónganse el lúteo Adiós